Hola, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Elena, muy buenas tardes. Gonzalo, cuéntanos, ¿qué balance hace sobre esta nueva política en materia de estímulos fiscales? Elena, básicamente lo que se está pasando ahorita es una fórmula que se había utilizado antes del 2017, el primero de 2017. Básicamente se está utilizando el IEPS como un amortiguador, no shocks de precios. Solamente que aquí hay que hacer una presión importante acerca de lo que está planteando la administración de Andrés Manuel. Una de las cosas fundamentales que tenía en la parte de la reforma energética, en la liberación de los precios, es que los precios pudieran subir o bajar. En este caso, desde que el 2017 se había apreciado una tendencia a la alza de los precios y por lo cual la gente había empezado a ver estos aumentos, el mal llamado gasolinazo. Sin embargo, lo que se ha planteado Andrés Manuel es básicamente topar la parte de las subidas para que ya no suban. Lo que no han dicho, no han explicado con suficiente claridad, es que cuando el precio baje, el precio de las gasolinas no va a bajar, se va a mantener ese nivel de la recaudación. Es una jugada brillante para la Secretaría de Hacienda, pero es básicamente meterle todavía muchísimo más impuesto de lo ya programado a los consumidores. ¿Y tú crees que con ella logrará el gobierno de López Obrador que los precios de las gasolinas realmente no aumenten más que la inflación? Lo que pasa es que aquí los precios como tal ya no aumentarían, pero el caso de que, por ejemplo, llegara a bajar el precio del petróleo, el precio de las gasolinas o el precio del dólar, el consumidor, la gente ordinaria que esté comprando su gasolina en cualquier de Pemex o de cualquier otra compañía, ya no va a ver ese precio. Va a ver básicamente el mismo precio fijo que estaba habiendo, más la parte inflacionaria mensual. Pero básicamente no es capaz de capturar cuando llegue a bajar el precio del dólar o del petróleo. ¿Y qué otros elementos consideras entonces que deberían de estar presentes para lograr, por ejemplo, que estos gasolinazos no ocurran en 2019 como prometió López Obrador? Hay uno muy importante. En base a la fórmula que se publicó en el Diario Oficial de la Federación apenas esta semana, hay un elemento muy clave, que es básicamente que el margen de retail, que es básicamente el de los gasolineros, el de las estaciones de servicio, ya no es un margen libre. Antes lo que había estado pasando es que como no había un tope ni fijo, básicamente no había ni un techo ni un piso, pues básicamente los gasolineros podían poner a su antojo el nivel de precio que pudieran haber negociado con su suministrador, fueran empresas privadas o en este caso la gran mayoría con Pemex. Ahora ya no va a ser ese el caso. Ahora va a ser básicamente un promedio móvil de 12 meses sobre un área determinada. Puede ser la región norte, que el nombre lo indica, la región del noroeste, que ahí serían básicamente las dos Baja California, Sonora y Sinaloa, la región centro, donde está básicamente el centro del país, la región sur es que está dividido el país. Entonces, estos básicamente ahí estarían, ya no serían tanto o tan grandes esos incrementos que se llevarían ellos, sino simplemente se va eso ahora a la recaudación. En términos del usuario promedio, pues básicamente están viendo el precio que ven hoy, es el precio que van a ver mañana. Siendo así, este apoyo, este estímulo, ¿podrá entonces amortiguar el impacto internacional también? De hecho, la movida que hicieron justamente, este reajuste a la fórmula de los precios, es muy interesante porque aquí el que sale principalmente beneficiado es la Secretaría de Hacienda. Si los precios, por ejemplo, siguen yendo a la baja, ellos le pegarían, por ejemplo, la recaudación en términos de la exportación de petróleo, pero por el otro lado, están teniendo una mayor recaudación por concepto de jets en gasolinas. Es una jugada muy buena para la administración pública, no para los consumidores. Finalmente, Gonzalo, ¿cómo beneficiará el hecho de que Hacienda tomará en cuenta la inflación que publica el Inegi para activar el estímulo fiscal como un indicativo? Básicamente, lo que está haciendo es que estos aumentos que venían justamente y que vimos en el 2017 queden limitados únicamente a la parte de los hidrocarburos. Un elemento que hay que recordarle a tu público es que hay que recordar que en 2017 justamente hubo un incremento muy alto, sobre todo en la inflación. Si recuerdas, 2017 lo cerramos por arriba del 6%. Ahorita ya las presiones inflacionarias han ido un poco a la baja, contrarrestadas también por el aumento en las tasas de interés del Banco de México y sobre todo en un entorno global que parece ser que se está debilitando cada vez más rápido. Bien, Gonzalo Monroy, te agradezco muchísimo y muchísimas felicidades. Que la pases muy buena esta noche. Elena, un abrazo a ti y a todo tu público. Feliz año. Igualmente. Muchas gracias por el análisis. Buena tarde.